¿Cómo te lo voy a hacer así? ¿Cómo? Bueno, Rogelio, ¿dónde caemos? ¿En Mailta? Mira, aquí nos violan A ti, nada más a ti No, a los dos, aquí caemos y nos violan Aquí, mira, aquí está padre ¿En mansión? Sí Bueno A ver, voy a poner Bueno, sí Bueno, si quieres, si no caemos en ahí En Pochinki ¿Cómo? O si no caemos en Pochinki ¿Cómo? No ¿A dónde quieres caer? Que te va a la verga Eh, family friendly, Rogelio, family friendly ¿Eh? Que esto es un canal family friendly Sin groserías, sin groserías Claro Sorry, Diego, sorry, Diego Hombre, la última partida que jugamos Caímos bien lejos de la civilización Y nada más llevábamos Él llevaba dos kills y yo tres Y nos mataron en la última En la final Era una de las partidas más aburridas que he grabado Mira, todavía ni llegué Ni llegué a la zona esa ¿Dónde vas tú, menso? Acá ¿Dónde está la N? Acá hay una, dos, tres Vente para acá Acá hay pocas escritas No es el último Pero Oh, mira, tengo La Uzi Como le diría a este Ricky Yo tengo la Scar ¿La legendaria? Sí ¿Tienes la Epic o la legendaria? La de Epic La de Epic Games Ey, ¿tienes Con silenciador o sin silenciador? Con esa cosa ¿Cómo? Con silenciador Ey, Rogelio Un día voy a ir a tu casa Y te voy a enseñar a hablar Y uno de esos días Te voy a ir a meter unos Te voy a ir a hablar ¿A qué? ¿A qué me vas a ir? Los mensajes del WhatsApp Espérate, espérate Estoy looteando Porque no me he encontrado Ni un arma Ni un arma decente Mira, mira Por tres Bueno, voy con ¿Mande? ¿Mande? Vámonos para el punto Ya no encontré Ya no encontré Ya no encontré Nada bueno acá Vámonos para el punto Oh, sí Gracias, tenía un arma decente Rogelio Vámonos para el punto Ya voy Gracias No hombre Este es Rogelio ¿Para qué quieres compañero? Si no te van a No te van a hacer caso Mejor llevar de compañero Un perro Que Rogelio Necesito un arma pesada Aquí está la mía ¿Cuál? ¿Tienes las caras o qué? No, la m416 Y la AKM La AKM Cuerno No, la AKM no hace el cuerno O sí Es la AK47 Es lo mismo Yota Cálmate Cálmate Tranquila Tranquila Te pones tensa Te pones tensa Tranquila Ah, no la hice Fabrica Para allá Y no me he encontrado Ni un arma buena Aquí está Mi arma buena Ya me encontré Mi 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 Y lo que no nos Hemos encontrado Son malos Gente Hoy ¿Cómo vibra el teléfono? Es el mío Ya sé Son las House ¿Cómo? Son las House De la escuela Los Reminds ¿O qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya La Trancada La puerta ¿Eh? Nadie la trancó Yo le dije a Mario Paga la de Si se está haciendo Güey Sí Mario la dejó Prendida ayer Toda la noche No hombre Rogelio Haz caso ¿Qué te pasó Rogelio? No sabía que te podía No sabía que te podía Noquear con la Granada Un nuevo Descubrimiento Que acabo de Hacer Por favor Por favor Te reíbo Te reíbo Te reíbo Sí Mira te voy a aplaudir Ahí viene Ahí viene alguien Ahí viene alguien Ahí viene Casi nos mata Viene alguien cuando estás noqueado En serio ¿Por qué? Otro 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 Vente Vente Muerto Mira cómo se roba Mi luz ¿Está bueno mi luz ¿O qué? Te puedo hacer daño Cuando te disparo Ah no ¿Cómo me voy al agua? Eh hay que ir al punto ¿Sabes tu olor? Sí ma Sí 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 Mira Diego Diego mira Mira lo que va a hacer Sí ma Está rico Que está rico Pollo nachote Pollo nachote ¿Qué es eso? Pollo nachote ¿No sabes qué es? No Vos contra el pedo Eh no hay gente ¿Dónde hay gente? Debe de haber por aquí ¿Mande? Sí Más te vale decir Mande Más te vale decir Mande Si no me encargan Me llena Te voy para tu casa A jugar fuerte Bien cuerdas ¿Quién te invitó? ¿Te invitas solo o qué? Te invitas solo El mono este Si no me encargan Te voy a tu casa Pues podemos grabar Un video de Halo Dale Tengo una inyección ¿Sabías? Yo tengo Una pregunta Hey Es tu familia Fianley Rogelio Hey Vas bien lento Tú mono Mira Ahí me encontró Un carro Podemos ir en carro Buscando gente No me sin carro Porque es más fácil Que nos encuentren así Pero el objetivo Del video Es encontrar gente Y matarla Porque si no Va a quedar bien aburrido Como caminamos Medio kilómetro Manejas Yo manejo Súbete Maneja bien Menso Se me atravesó Si como no Este ya hay Porque si no Mi celular va a explotar La verdad El video se graba No se graba Tan a buena calidad Porque Se ve mejor Con los ojos Que con Que la calidad De lo que graba Mande 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 mami Vamos pa rosa Pues si Mira vamos pa la school Estas menso Me quitaste Me quitaste vida Te quité vida Si menso Es que se atraviesan Las cosas de repente Aparecen aquí así No 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 se aparecen De repente Es que estas Visco Tu Y de los 28 Que quedan No manches El punto Esta bien grande Hiciste lo mismo De vuelta Menso Me quitaste vida Ahí Donde Tu estas bien Menso Te puncho Una llanta Porque estas Menso Nada mas Tengo balas De la scar Y ya No tengo Más balas Ya tengo Balas Para todas A ver Oh Mochilita Nivel 2 Otra inyección Me encontré Me parece Parece que Parece que Hoy soy En médico Porque me estoy Encontrando Pura curación Y nada De balas Y en el otro Fuego que no Podías encontrar Nada En el otro Ni encontrábamos Nada Así que Es mejor Este Mira este Me gusta Más Ah rayos Disparen Eh hay gente Lanzaste una granada O que Eh Lanzaste una granada Tu No Si como no Mentiroso No viste El de ese Que esta Habia gente No Yo vi Que sono La granada Por las de haber Lanzado tu Te conozco No Yo no la lancé Ya no hay granada Júralo Júralo Lo juro Por Diego Que se muera Diego ¿Quién es Diego? Yo soy Ray Flash Es mi nombre Artístico Mi nombre De artista Acá dice Que haya balas O acabo de ver Un carro Un kipi No me podía mover Y nomás lo estaba viendo Y no podía tirar Ya lo maté Te dije Había Te dije que había gente Yo te dije Que lo iba a matar No tenía Scar No pues yo ya lo maté No traes nada Tú Eh pero no Era bot ¿O qué onda? No tenía equipo Me estaba quitando vida A mi Era un bot O sea a lo mejor Era noob O sea a lo mejor Era ambos Un bot No No puedo creer Que no haya Oh no manches ¿Dónde están tirándote? Enfrente Enfrente Oh que mierda Oh ese no es Ese no era bot Ese no es bot Ese no es bot Ese no es bot Ya cállate Cuidado Diego Ayúdame por favor Ahí voy Ahí voy Ahí voy Me quitó bastante vida El mono Quédate ahí Quédate ahí No manches Este mono no era bot Este no No era bot Me reventó el chaleco Sí, le quité la mayoría De la vida Por eso Diego Estuvo más fácil Para matarlo Ay sí Cómo no Está bueno Es que de repente Te encuentras A los que son pros Y esos te revientan Ese también tiene Score Mira Súbete Hay varazos Enfrente Súbete 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 Espérate aquí Quédate No hombre No Voy Vamos a ir Sí dale Súbete Ya estoy subido Los varazos Estaban por aquí ¿No? El amor fue Ahí arriba Oh Nos están disparando Sí Ahí arriba Es ahí arriba Mira Bájate 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 No manches Mátalo 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 Buena Estás bien menso Tome a uno Y me mataron A mí No hombre Estás bien menso Rogelio En serio Bueno así se acaba Este episodio Con Rogelio Es lo mejor Que se puede hacer Con Rogelio Es lo mejor Que pude hacer Es que no le quiero Presumir mucho Pero es que Es que no trae nada La verdad Rogelio Y no Hace mucho Que no No ganamos juntos A ver si el próximo Video podemos ganar juntos ¿Verdad Rogelio? Rogelio Sí Bueno despídete Que sí Que sí Que sí Despídete Rogelio Despídete Adiós Adiós